¿Cómo crear una cuenta de correo electrónico Yahoo desde el celular? Crear una cuenta en Yahoo desde tu celular es un proceso rápido y sencillo. En este video te explicaremos cómo hacerlo. Abre la app de Yahoo en tu celular. Una vez dentro de la página de inicio de sesión, pulsa en la opción Regístrate. Se abrirá una página con el formulario de registro. Ingresa tu nombre y apellido. Luego, escribe el nombre que le darás a tu nuevo correo electrónico. Las direcciones de correo deben ser únicas. Y solo hasta que encuentres un nombre que no exista en esta plataforma, podrás continuar creando tu cuenta. Ahora, en el campo Contraseña, escribe un término secreto. Agrega tu número de teléfono celular. Escribe tus datos de nacimiento y género. Y selecciona Continuar. Recuerda que al pulsar Continuar, estarás aceptando los términos y condiciones y la Política de Privacidad de Yahoo. Por razones de seguridad de Yahoo, deberás confirmar tu identidad. Para ello, añade tu número de teléfono para recibir un código de verificación. Una vez escrito tu número de teléfono, pulsa en la opción Enviar un código de verificación por mensaje de texto. Añade el código que llegó a tu dispositivo y pulsa Verificar. Por último, te saldrá un mensaje de aprobación y que te felicita por crear tu cuenta. Y selecciona Listo o Continuar. Ya puedes utilizar tu correo Yahoo en tu celular. Si quieres aprender más, visítanos en nuestra página web edu.gcfglobal.org GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.